Sumergidos en lo que pudo haber sido Reprimiendo uno a uno los latidos Fingiendo que cada vez lo que nos dimos Fue parte de una historia sin sentido Vértigo, tuviste perderte entre mis brazos Vértigo, te dio sentir que ya no podías decidir Amarme Es que fuiste tan cobarde En silencio te marchaste y ni las lágrimas pudiste secarme Ahora dime qué hacer con todo esto que hay aquí Mientras muero en el intento voy recomponiendo El cuerpo me partió en mil pedazos Tanto miedo al fracaso Vértigo, tuviste perderte entre mis brazos Vértigo, te dio sentir que ya no podías decidir Amarme ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste cuando te dejé? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste cuando te dejé? Vértigo, tuviste perderte entre mis brazos 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 Gracias por ver el video.